A esta gloria que me piso a gozar, a tus amigos el mundo nos falla, pero a Cristo no me va a apañar. Se acorre de los años de nuevo, y en mi mundo me van a secundar. A la muerte no me demortizo, pues el que me quiso, me resucitará. Te vengo a decir, te vengo a decir, con tu salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Te amo Señor, te amo Señor, con el corazón. Te amo Señor, te amo Señor, con el corazón. Te amo Señor, te amo Señor. Y da tu poder Aquí estamos todos esperando A que no se ve con su poder Deciende el fuego, deciende, deciende Dios mío, derramado Y da tu poder Aquí estamos todos esperando A que no se ve con su poder A la vela, a la vela A la vela, a la vela, a la vela En ese tiro, apláudalo, apláudalo Estoy salvando a Dios No mire el menor, estamos cantando a Cristo A la vela, a la vela, a la vela, a la vela ¡Gracias! A la vela, a la vela, a la vela A la vela, a la vela, a la vela, a la vela A la vela, a la vela, a la vela, a la vela ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¿Alguien está cansado? ¿Alguien está cansado? ¿Seguimos? ¡Aleluya! Si ustedes me dicen, yo me animo ¿Saben? Le voy a decir algo En un concierto así Bueno, había Más de dos mil personas, ¿sabes? Estábamos ahí Tranquilos, no voy a molar mucho porque vamos a seguir cantando Y esta canción Jesucristo tiene poder Voy a cantar Terminamos de cantar, la gloria de Dios se derramó Yo me bajé del altar Hablando en lenguas, bueno De la gloria de Dios que estaba ahí Y el hermano que agarró mi crono No podía seguir la gloria de Dios estaba ahí ¿A qué voy con esto? Que cuando me fui a sentar Sábamos los músicos así Cuando yo me fui a sentar Me cagaron la camisa Me cagaron la camisa duro Porque habían puesto unas vallas Habían puesto unas vallas Porque habían estado Sala y VIP Y el personal agarría Me cagó una señora Y yo le dije Me volteé a mirar y le dije Sí señora Le digo ¡Ve! Yo le dije Sí señora ¿Qué le puede ayudar? ¡Ve! 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 Me operaron el estómago Pero cuando me hicieron la operación Me volvieron a cerrar Porque el cáncer me ha hecho metástasis Tenía su cabecita toda peladita Y me dijo Yo no pertenezco a tu iglesia Me pagaron una boleta Para venir al concierto Pero tú no sé qué tienen ustedes Cuando estaban cantando Que ese Dios tiene poder En mi estómago Algo se cayó ¡Ve! 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 Me volteó a mirar Y yo le dije Nosotros no tenemos nada El que viene Se llama Jesús ¡Ve! 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 ¡Ve!